La investigación sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman dio este jueves otro giro inesperado. Luego de que los peritos contratados por la ex esposa del fiscal concluyeran que Nisman estaba de rodillas al recibir el disparo que terminó con su vida. El informe también sostiene la existencia de un posible atacante en la escena del crimen y menciona la detección de manchas de sangre lavadas en el baño donde se halló el cuerpo. De acuerdo con los expertos, otra prueba central de la presunta intervención de un tercero es una mancha de sangre hallada en la mano izquierda de Nisman cuando el disparo habría sido con la derecha.